y Restaurante El Negrito presenta Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias de Namansur por esta invitación a esta bonita sección. Comemos familia y pues bueno, hoy me tocó estar recibiendo a nuestros amigos de Restaurante El Negrito con unos riquísimos platillos que nos traen para todos ustedes. Señor ama de casa, usted que está viendo el telediario en este momento y no ha buscado la opción para comer, no sabe a dónde darle para comer en alguna, en algún punto de la ciudad, pues bueno, quédese porque esta sección le conviene a usted porque estamos con nuestros amigos de Restaurante El Negrito. Miren nada más lo que nos acaban de traer, pero para entrar en detalles, yo creo que voy a invitar a la persona indicada, vamos a presentar nada más y nada menos que al chef Pablo que va a estar aquí conmigo, chef Pablo Flores, el aplauso por favor para el chef Pablo, hombre, chihuahua. Chef, bienvenido aquí a Telediario, oiga pues explíquenos un poquito acerca de lo que nos está trayendo Restaurante El Negrito, porque yo aquí veo muchísimas cosas, una tan pequeña, bueno esto es la tan pequeña, ¿verdad? Estas son las enchiladas. Sí, buenas tardes, más que nada, gracias por la invitación. No, de nada, gracias por traernos de todo. Ándale, aquí traemos la carne asada, la tan pequeña, es una, ahora sí que un platillo completo, aquí lo pueden encontrar en el restaurante El Negrito, con los productos más frescos de la zona de la Huasteca, y. Todo original desde la Huasteca. Así es, todos los productos frescos. Tengo entendido que tienen, chef, desde el dos mil veintiuno, ya encuentran la sucursal ubicada aquí en Plaza Verde Limón, ¿verdad? Así es, estamos ubicados en Plaza Verde Limón, de un horario de siete de la mañana a once de la noche. Horario corrido. Así es, de lunes a sábado. Y de domingo, siete de la mañana a ocho de la noche. Todos los días estamos ahí. Oiga, chef, hábleme un poquito, esto lo encuentran en el horario de comida. También desde el almuerzo, ya puede ir usted a pedir unas. No, desde el almuerzo de las siete de la mañana, tenemos el menú abierto, este, una gran variedad de de la comida de la Huasteca, ahora sí. Café de olla, aparte el pan de elote, también riquísimo, para los fitness. Esto es para los fitness, porque yo estaba checando que tiene, es cero gluten y cero azúcar. Así, así es, es cien por ciento natural, este, un pan de elote, ahora sí que riquísimo, va, este, lo encuentra solamente aquí en el restaurante El Negrito. Igual la carne, la cecina, va, son procesados por nosotros. Que habla un poquito acerca de eso, de la, el procesado, ¿por qué es por ustedes? Así es, nosotros, este, cortamos la carne, la marinamos, la sazonamos, ahora sí, le damos el toque, ahora sí, con la casa, eh, que es el restaurante El Negrito. El grosor y todo, ¿verdad? Así es, todo es, este, prácticamente está suavecita y la carne se lo recomiendo mucho. Oye, pues, aquí me están diciendo, señorita, que tenemos que comer, vamos a comer, chef, ¿qué es lo que usted me recomienda o qué le recomienda a todos los televidentes en este momento, todo el teleauditorio que está, pues, pendiente, que no tiene para, una opción para comer, algo rico, ¿qué es lo que usted recomienda del restaurante? Pues, mira, este, toda la salsa, tenemos diecisiete salsas, este, ahora sí que crema, eh, cacahuate, pipián, tor, toda la salsa recién hecha, yo se lo recomiendo la tan pequeña, los bucolitos también. Estos bucoles vienen rellenos con, eh, huevo en salsa de tomate, huevo en salsa verde, requesón, este, frijol con queso, o igual lo puedes pedir al gusto. Yo creo que vamos a invitar a una persona indicada también para que pruebe con nosotros. La verdad que me quería por probar toda esta delicia. ¿Qué? ¿A qué le vas a entrar? Voy a iniciar. Por un agua. Mira, esta es de la deliciosa agua de Jamaica y mi parte favorita, el postre. Además de que es una excelente opción para que este domingo, que es Día del Padre, lleven a sus papis a consentirlos al negrito. Oye, está riquísimo, chef, esto está muy suave la carne, ¿verdad? Sí, se lo recomendamos, este, ahí todos los días tenemos carne fresca, recién cortada, y el agua de Jamaica es cien por ciento natural, con, con la flor, este, todo eso. Oiga, aparte, déjeme decirle, si usted es de las personas que no perdonan el café a la hora que sea, ahí en restaurante El Negrito tienen refil todo el día de café de olla, ¿verdad? Así es, todo, todo el día, este, pueden ir a, este, eh, pueden encontrar pan también, este, ahora sí que tomar café, ahora sí, ya llenarse. A la hora que gusten. Así es, este, también tenemos refil en las enchiladas, igual el cumpleañero acompañado o no acompañado también tiene, este, ahora sí come gratis. Eso es algo bien importante que estaba viendo yo, voy a ir yo, che, porque yo cumplo años el lunes, también cumplo años el martes, y también cumplo años el miércoles. Ah, no sé. Porque yo estaba viendo que los cumpleaños no pagan, entonces, puedes ir y decir, oye, yo cumplo años, pero ¿qué le piden, chef? ¿Le piden el acta de nacimiento? Que compruebe. Sí, un, puede ser la credencial del lector o algo que te identifique que estás cumpliendo años, ¿verdad? Y, claro, puedes comer gratis ahí, solamente al restaurante El Negrito. Pues yo ya le probé todo al chef. Y, te digo que encuentras, este, una variedad de salsas, prácticamente, puede ser. Si no quieres, ¿qué te pareció todo? Todo delicioso, así que ya saben, visiten El Negrito. Mmm, chef, hablando un poquito de este. Restaurante El Negrito presentó. Restaurante El Negrito. Nuestras puertas están abiertas los siete días de la semana, a partir de las siete de la mañana. Visítanos en Plaza Verde Limón y disfruta con tu familia una cultura llena de sabor y tradición. Restaurante El Negrito.